¡Pántate! ¡Vamos a jugarlo con la maguita! La más bien, papi, la más natalita. ¡Párate, negra! 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 Estamos reunidos, ya, todos los años. Me han cortado los chicos. ¡Tío! Este monito hay que... que estén contentos con el valor que van a recibir. ¡No, y siga recorriéndose porque siempre... nos reúnen todos, ¿no? Es una palabra que nos une a todos los chicos. Y ya tengo esfuerzo siempre. Para reunirnos. ¡Oye, un esfuerzo! Bueno, vamos a ver una canción que entra. ¡Muy bien! ¡Piecen! ¡Aplausos! ¡Claro el aeropuerto! ¡Peyu! 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 ¡Peyu!